Bienvenidos a mi canal de Lauro y Familia Vlogs Hola amigos, bienvenidos al canal de Lauro y Familia Vlogs Hoy les vamos a hacer una receta muy sencilla, muy fácil de preparar, espero les agrade Vamos a hacer un chileatole estilo Puebla, a ver que les parece, espero les guste y les agrade Vamos a ver que es lo que ocupamos Ok, lo que vamos a ocupar para hacer nuestro chileatole Aquí ya tenemos 13 elotes ya de que desgranamos como este Vamos a ocupar 5 y los vamos a hacer en trocitos Vamos a ocupar media libra de masa 3 chiles jalapeños, o a lo mejor le agrego otros 2 mas Y vamos a ocupar una ramita de epazote, vamos a ocupar la pura hoja Y es lo que vamos a licuar con el chile Ahora si, vamos a desvenar el chile y otra vez decimos como va quedando Ok, aquí ya tenemos una cazuela con agua, le pusimos 5 de 4 litros a 5 litros de agua Y vamos a agregarle nuestro grano de elote, que ya tenemos aquí desgranado Se lo incorporamos, vamos a agregarle nuestros elotes, que ya partimos en trozos, los enteros que teníamos Con mucho cuidado, bueno el otro está frío el agua, todavía no está caliente Le vamos a poner epazote Se lo agregamos Y le vamos a agregar sal Y se lo agregamos Vamos a mover tantito y ahorita cubrimos para que Cosa El elote y el grano del elote Y así, vamos a dejar que hierva para que se cosan nuestros elotitos Ok, ahora ya que tenemos aquí nuestra licuadora Vamos a agregarle nuestros 5 chiles jalapeños Como dije que eran 3, le agregué 2 más Le quitamos la avena y la semilla Y también le voy a agregar un manojito de epazote a la licuadora Le agregamos nuestros chiles Y vamos a esto, le vamos a agregar de una vez nuestra masa para que se haga nuestro atole junto con nuestro chile Le agregamos agua, la suficiente para moler Le vamos a incorporar poquita sal Y licuamos Ok familia, como pueden ver, ya tenemos aquí, ya se coció nuestros granos de elote y nuestro elote Y ahora le quitamos la mayor parte del epazote Y ahora le vamos a agregar lo que molimos O lo que licuamos, que viene siendo el chile y todo lo demás Y aquí le agregamos la masa Vamos a vaciar, la vamos a incorporar y vamos a ir moviendo para que no se nos vaya a pegar Vamos a ir, aquí ahora si hay que estar moviendo para que no se nos pegue verdad Ya que le incorporamos esto, lo vamos a estar moviendo y ahora les enseñamos ya como queda nuestro chile Atole Ok familia, ya si quedo nuestro chile atole, miren Más que me pase un poquito de agua, pero ya lo probamos, esta muy muy sabroso Ya esta nuestros celotitos cocidos Y ahora si, vamos a servir para saborear nuestro rico y sabroso chile atole Ok familia, ya si quedo nuestro rico chile atole, y ahora vamos a probarlo A ver que tal nos quedo verdad, saluditos y bendiciones a todos Ok familia, ahora si, vamos a disfrutar de nuestro chile atole A ver que tal nos quedo verdad, provechitos están comiendo Espero les guste y les agrada este pequeño video Miren quedo espesito, muy buenos elote, nuestro elote ya esta bien cocidito y vamos a probarlo Muy bueno familia Muy calientito Muy bueno familia Es un poco caliente, pero muy bueno familia Además un favorcito De los ingredientes que les mostre Le agregamos todavía una media taza de masa Y le agregamos dos chiles jalapeño todavía Y es lo único que le agregamos más extra de lo que les mostre Bueno familia, este fue un video, espero les haya gustado Saludos a todos, bendiciones y nos vemos en el próximo video de Labo y Familia Vlogs Adiós se cuidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!